Muchas veces cuando vamos a comprar café no sabemos qué comprar, muchas veces nos dejamos guiar ya sea por el color del café porque nos gusta bastante intenso o simplemente por la recomendación de un amigo o porque nos encontramos el comercial en la cadena nacional de televisión. Bueno, hoy les voy a explicar un poco la diferencia que hay entre la calidad de café. Como podemos observar acá no se puede sino notar simplemente el toste del café. Cuando el café es muy tostado lo único que van a aportar son sabores amargos, por eso tenemos necesidad de endulzar la bebida para que baje un poquitico ese amargo. Pero si vamos a mirar un poco más específico la calidad del café podemos observar que son granos que son defectuosos, que están ya sea con picadura de insectos, con mordedura por la trilladora o por la despulpadora y podemos ver este café que está completamente sano. ¿Cuál es la diferencia? Aquí tenemos un café comercial y aquí tenemos un café especial. El café especial es el que tú encuentras en la tienda de cafés especiales, no en los supermercados. Es muy difícil encontrar la calidad de estos productos en las repisas de un súper. La recomendación es siempre utiliza cafés con una tostión media, con un toste medio que no esté tan tostado porque allí es donde se caramelizan los azúcares y donde encuentras sus ácidos frutales. Eso tan delicioso que hace particular nuestra gran calidad en el café. Es súper importante también tener en cuenta que el café debe ser fresco. ¿Qué es eso? Que después de ser tostado no pierda tanto tiempo su vida útil. En promedio es de tres a cuatro semanas cuando tú encuentras los mejores sabores del café dentro de estos granos. Entonces, lo ideal es utilizar primero que todo café que esté casi que recién tostado. Segundo, que lo encuentres en grano y lo muelas tú mismo en la casa. Por eso tenemos ahora en el mercado algunos molinillos manuales o eléctricos que van a garantizar que el café tenga la excelente calidad por la cual tú lo compraste. Muchas veces ustedes escuchan hablar entre fragancia y aroma, pero no encuentran cuál es la diferencia. Pues se las voy a decir. Fragancia es cuando el café está en seco. Aroma es cuando tiene contacto con el agua. Entonces, cuando nosotros tenemos un café muy tostado, lo único que vamos a recordar son frutos quemados o frutos de tostados, pero no vamos a recordar nada más. También nos va a dar una idea de lo que es un olor a leña, a humo. Entonces, en cambio, cuando tú ves un café especial, esa fragancia te va a recordar una fragancia muy dulce, muy frutal y se va a acentuar muchísimo en la parte del aroma. Cuando tú empieces a percibir todos esos volátiles que salen atrapados de la bebida, vas a encontrar que tiene un aroma muy frutal. Bueno, ahora, cada uno de los tuestes del café va a generar diferentes sabores en la bebida. Por lo general, para el espresso se van a utilizar tuestes medios altos, la mitad de este y este. ¿Qué nos van a aportar? Un gran cuerpo, un sabor amargo, achocolatado, muy rico. Para las preparaciones más suaves, como son las de las cafeteras, que más adelante vamos a ver, estas utilizan un tueste medio, que es donde van a estar en su punto óptimo de caramelización, esos azúcares. Hay que tener en cuenta que hay ocasiones que los baristas desean tuestes más ligeros, o sea, más suaves, para que resalte muchísimo más la acidez. En Colombia, tenemos muchísimas variedades de café y cada una de ellas es propia de una región del país. En Colombia, hasta el año pasado, habían 21 departamentos que producían café, ahora tenemos 28. Somos un país productor de café, catalogado como el café más suave del mundo, uno de los mejores que pueden encontrar los paladares más exigentes en el mercado. La diferencia que hay entre el café que nosotros tenemos y el que se comercializa internacionalmente es que nuestro café es de una especie llamada arábica y el que se populariza en Europa es un café de la especie canéfora, mal llamada o más conocida como robusta. La diferencia es que la robusta tiene unos sabores más amargos, más a maderas, más a especies, mientras las arábicas tienen un sabor más hacia las frutas. En Colombia, el 99% de las variedades que sembramos es especie arábica. Bueno, muchos de ustedes se preguntan cuál es la verdadera historia del café. Algunos dicen que es porque unas cabras, al comerse el fruto de este arbusto, se vieron tan exaltadas que el pastor llamado Caldi le llevó una muestra de este café a un abad, o sea, a un monkey. Él simplemente probó la bebida y dijo que no le había gustado, entonces decidió desecharlo al fuego. Coincidencialmente empezó a botar un agradable aroma y fue allí cuando ellos decidieron preparar la bebida y darle el origen del café. Hay otra historia también que aparece donde Mahoma, cuando estaba en su lecho de muerte, empieza a pedirle el favor a Allah de que no lo deje morir. Entonces, él le envía con el arcángel San Gabriel, en un carro al lado de fuego, le envía una bebida negra y bastante concentrada, donde decía que él, al probarla, podía luchar contra siete hombres y satisfacer a siete mujeres. Son muchas historias las que se reúnen alrededor del origen del café. Lo único cierto es que ha sido muy importante para todas las culturas a través de los años. Por ejemplo, en la cultura musulmán, a la mujer le es mal visto tomar café en público, pero si el hombre no le proporciona una taza de café a diario, es causal de divorcio. Adicionalmente, es tan importante el café para esta cultura que si el chico quiere pedir la mano de su prometida, esta mujer es la que le prepara el café. Y en vez de agregarle azúcar, le agrega sal y ella escupe dentro de la bebida. Imagínense. Y si el hombre es capaz de tomarse esta bebida, es digno de pertenecerle a ella. Cuando llega el café, se introduce a Europa. Europa vivía en una sociedad alcohólica, debido a que todas las fuentes hidráulicas eran contaminadas. Entonces, allí es donde el café no es que los haya puesto más inteligentes, simplemente los mantenía sobrios. Entonces, ya los cafés eran sitios de reunión donde se encontraban a discutir varios temas de interés general y donde por un penique que costaba un café, uno podía sentarse a escuchar a grandes filósofos, a grandes escritores, pintores, etc., hablar de cada uno de sus temas y aprender allí. Por eso fueron catalogadas como las universidades del penique. Ahora, muchas veces uno se pregunta cuál es la diferencia entre un café latte y un cappuccino. Pues, sencillamente, el latte tiene un sabor más lechudo, o sea, más a leche, bastante dulce. Y el cappuccino es una mezcla entre el espresso y la leche, donde va a ser un sabor balanceado entre el rico sabor del espresso y el rico sabor de la leche. Al igual, estas bebidas son más bonitas cuando se las presentan a uno con una bella figura en su superficie. Bueno, amigos, recuerden, pueden seguirme por las redes sociales que aparecen aquí en pantalla, arroba barista y ondash. Recuerden, tomarse un buen café, bien preparado y bien servido.